XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Denuncia comerciante de alarmas a autoridades como responsables de su secuestro. Mudanza de residentes de la colonia Luis Donaldo Colosio empezará el 17 de febrero. Piden al FBI denunciar a Alex Chery y Tomás Herrera por desvío de recursos. Hombre amenaza con asesinar a su esposa, pero mata a su perro en la colonia Villas del Carmen. Instalan estación para monitorear el aire en Piedras Negras. Esto y más para usted en Telezócalo Vespertino, bienvenido. Buenas tardes, esta es su edición Vespertino de Telezócalo. Le tenemos 60 minutos de información más importante hasta el momento. Les saludamos mi compañera Lidia Díaz y un servidor Francisco Liñano. Francisco, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Con temperatura de primavera salimos súper abrigados, con 2 grados esta mañana fría, muy fría. La mañana de este martes en el sur de Texas, norte de Coahuila. Y ahorita, bueno, pues ya todos con manga larga, sí, algún suetercito, pero tenemos 24 grados. Es la temperatura que se registra en la ciudad de Piedras Negras. Obviamente como si estuviera... Es febrero, loco, ¿no? Las temperaturas atípicas que esperábamos para estos días. La gente ya prende el clima en el barro, a la hora de ir conduciendo, prende su... Ya es necesario, ¿verdad? Bueno, pues le damos la bienvenida, como siempre, con la invitación de que forme parte de este espacio. Les saludamos a través de Super Channel 22 y también a través de la radio en Piedras Negras en la 96.7. Y con la invitación a que forme parte de este espacio, su opinión, sus quejas, sus comentarios son sumamente importantes para nosotros. Y los recibimos en el centro de mensajes 878-122-2222. Así como también está disponible el teléfono del estudio 78-22-815. Lo invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel 22 y vía Facebook de UNAD Super Channel 22. Agradecemos a quienes nos sintonizan en la región de Cinco Manantiales por los sistemas de cable, así como también a quienes nos sintoniza en Igolpaz, Texas, por la señal libre. Y también a quienes con un solo clic tienen acceso a la información que se genera y a la transmisión en vivo de este espacio en www.superchannel22.com para que podamos estar en comunicación también a través de nuestra página web. Estamos listos para iniciar es martes apenas, pero hay que hacer planes con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de este día esperamos en el sur de Texas, norte de Coahuila, temperatura máxima de 23 centígrados, la mínima será de 4 grados, así que abrigues esta noche, el viento estará soplando con dirección del oeste con velocidad de hasta 10 kilómetros por hora y ya por la madrugada estará en calma. Para mañana, miércoles, mitad de semana, 26 grados la máxima temperatura, otro día cálido y por la noche 7 grados. Será la mínima en Piedras Negras y en la región. Jueves, viernes y el sábado tendremos temperaturas máximas de 27 grados y mínimas en 10 centígrados. Si acaso el sábado será un poquitito más fresco, 25 grados máxima mínima de 9, de acuerdo al pronóstico del tiempo. Micare presentó... El pronóstico del tiempo Y todavía faltarán tormentas invernales, pero faltan todavía mes y medio de invierno. Todavía de invierno, no, no hay que estar felices, hay que aprovechar estos días de sol, yo creo que sí nos va a dar, como decimos coloquialmente, una desconocida el frío y un buen susto de repente nos va a llegar porque las temperaturas, por ejemplo esta mañana 2 grados sobre cero, sí son muy frías Francisco, gracias a Dios que no estaba haciendo tanto viento, pero sí se han sentido estas temperaturas extrañas, haciendo honor al febrero loco, pero precisamente estas locuras pueden llegar. Y este frío seco también, muy seco el clima, toda esta semana con poca humedad. Y el fin de semana se los van a retir los chocolates, hombre, y las flores con temperaturas de 27 grados, 25 grados, así que pues a disfrutar de este fin de semana, ya no de mucho amor, pero también de mucho calor y también enfermedades. Si exactamente lo que nos derrite bien dicen los expertos, es que los señores son los que tienen que regalar este fin de semana. Si usted necesita dólares, ya le tengo la cotización del peso frente al dólar y es que pues sigue altísimo. Le comento que en promedio en las casas de cambio de la ciudad de Piedras Negras nos lo compran en 17 por 1 y nos venden el dólar eso sí altísimo en 17 pesos con 90 centavos. Hay algunas casas de cambio que incluso en 17 pesos con 70 centavos, así que hay que buscar la mejor opción. Y si usted tiene algún compromiso para ir a Eagle Paz, Texas, antes de ir a los puentes internacionales, le recomendamos que verifique las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. Vamos aquí a revisar el puente internacional número 1, ubicado en la zona centro, que se encuentra totalmente lleno, aunque fluido hacia Eagle Paz, Texas. Las inspecciones son rápidas ahí en el puente internacional. Vamos ahora a revisar el puente internacional número 2, que se encuentra en la parte poniente de la ciudad, que es utilizado por los sistemas de aduanas de Estados Unidos y de México para el cruce de mercancías vía terrestre. Este también tiene mucha carga vehicular, así que cuando es la una de la tarde con seis minutos, si usted tiene algún compromiso en Eagle Paz, Texas, para llegar a tiempo, tome sus precauciones antes de ir a los puentes internacionales. Es la una de la tarde con seis minutos, la una con seis estamos listos para iniciar con la información en Teresócalo Vespertino. Le comento que la próxima semana el alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, va a visitar la Ciudad de México, donde presentará proyectos para poder invertir los 21.8 millones de pesos que son destinados por el Fortaseg. Vamos a ejercer este año de recursos federales en materia de equipamiento y de adiestramiento de la policía 21.8 millones de pesos, de lo que antes era Subsemún, que ahora se llama Fortaseg. Fuimos convocados el 16 de febrero a la Ciudad de México, tengo que estar allá a las 9 de la mañana, en la Secretaría de Marina, ahí se va a hacer la dispersión de los recursos a los municipios que fuimos beneficiados con este subsidio federal, que en este año subió de 280 a 300 municipios en México. Viene la capacitación de los policías en el nuevo sistema penal acusatorio, como estamos metiendo policías nuevos, viene el curso de formación inicial y viene otro donde viene equipamiento para el policía y capacitación en el policía, donde es el primer elemento en la mayoría de los casos que llega por la cobertura que tiene a los lugares donde se suscitó algún robo o algún crimen, algún homicidio. Entonces son cosas nuevas. También va a venir una partida especial, que todavía no sabemos a cuánto ascenderá, yo creo que el día 17 estará en condiciones de decirles, o el 16 por la tarde de febrero, de lo que vamos a invertir nosotros en el municipio para implementar el Piedras Negras, el nuevo sistema de emergencia 911, el famoso 911, que ya dejará de ser el 066 y pasará a ser el 911. Entonces hay que esperar ahí a ver las definiciones. Nosotros llevamos una propuesta, también vendrá equipamiento, vendrá obviamente el equipamiento del escuadrón vial motorizado, por ejemplo. Y aquí en Piedras Negras, la Secretaría del Medio Ambiente a nivel estatal instalará un módulo para verificar la calidad del aire. Para conocer la calidad del aire y saber si hay algunos indicios de contaminación, se instalan una serie de estaciones de monitoreo del aire en todo el estado, una de ellas en Piedras Negras. Estamos en proceso de instalar una estación de monitoreo de la calidad del aire aquí en la localidad. Es una serie de estaciones que se van a poner en todo el estado. Tenemos estación aquí en Piedras Negras, en Monclova y en Saltillo. ¿Cuál es la finalidad? Monitorear la calidad del aire, o sea, cómo está, si estamos contaminando mucho, no sabemos, en la realidad no sabemos. Entonces ya con la serie de aparatos que traen esas estaciones, dan las lecturas y ahí se va a calificar. ¿Y se van a mandar a Saltillo? Pues sí, va a ser a nivel nacional. O sea, como toda la información se recaba a través de internet, entonces es a nivel nacional. Pueden saber en la Ciudad de México inmediatamente o igual en Saltillo. ¿Para qué se haga algún programa? Pues más que nada es porque muchas veces en las reuniones binacionales con Estados Unidos califican que la calidad del aire de nosotros, que nosotros somos los que contaminamos. Entonces ya con estas estaciones, pues vamos a decirles con números y con certeza qué es lo que está pasando aquí en nuestro estado. y como son en varios estados del país, pues va a ser a nivel regional. ¿A partir de cuándo va a estar? Estamos en proceso. Yo calculo que en esta semana ya la trajeron, ya la subieron, fue toda una maniobra para ponerla e instalarla donde está. Y en esta semana se van a instalar los monitores. Con imágenes de Tomás Escareño para Sopechán, el 22, Hilda Águila. Parece increíble esta historia, pero resulta que un hombre amenazó con matar a su esposa. Por fortuna no lo logró, lo que sí es que asesinó a su mascota. Zoraida Pérez Aguayo denunció a su pareja Israel Alonso, segura de golpearla salvajemente y después de esquizarse con su mascota, a la que le mochó la cabeza con un machete en ocho sucurridos en la colonia Villas del Carmen. Pues porque me estaba ahorcando a mí. ¿La estaba ahorcando usted? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Israel Alonso Segura. ¿Y luego qué pasó? No, pues agarró al perrito y se lo llevó para el baño y le empezó a cortar la cabeza con el machete. ¿Con el machete? ¿Ya varias veces la golpeaste? Sí, ya eso ya es viejo, ya no. ¿Dónde pudo ir a estos cachos? En mi casa. ¿Y luego por qué trajo el perro para él? Porque me dijo, me dijo, me dijeron que lo trajera. ¿Así es? ¿Para que viera? Sí, porque anoche no le pude tomar fotos. ¿Y el perrito que estaba ahí cerquita de usted? Pues era mi perro. ¿Y luego a María dice que lo golpea? ¿Al perro? ¿A usted? No, a mí sí. Con imágenes de información para Superchannel 22, Armando Valdés. ¿Realmente cómo termina un conflicto familiar que se puede arreglar por el diálogo? Pero es increíble, ¿no? Entiendo que amenaces a tu pareja, que en un momento quizá de locura, de desenfreno, pudiera llegar hasta la violencia, pero así como lo declara ella, claro, muy tranquila porque ya había pasado esto. Esto fue ayer por la noche, la agrede físicamente y la lleva la mascota, ¿no? Lo mató, le cortó la cabeza con un machete. Imagínense nada más de lo que es capaz, del grado de violencia que puede llegar esta persona. Ojalá que sea, pues no solamente procesado por esto, Francisco, ahí está el caso de Morelos. Sí, sí, es una denuncia de violencia intrafamiliar y aparte un delito de violencia contra los animales. Sí, es terrible, ¿no? Y dirás, bueno, pues mataron un perrito, sí, pero se puede llegar al asesinato. Ojalá y la Procuraduría atienda este caso con la rapidez que se requiere, ¿no? Antes de que se convierta en un drama, una tragedia. Exactamente. Tenemos mucha más información, vamos ahora a un enlace con nuestro corresponsal en Igual Paz, Texas, Eleazar Ibarra. Eleazar, muy buenas tardes, ¿cuál es el reporte? ¿Qué tal, Francisco? Nidia Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, Francisco, bueno, pues inicialmente les doy a conocer que esta mañana la Carta del Condado, la Carta del Condado, fue escenario para una rueda de defensa por parte del sheriff Tom Smerberg, el actual sheriff del condado, en el sentido, bueno, pues de dar a conocer que pedirán la intervención del FBI, también de los Texas Rangers, para que realicen, pues una investigación en el caso de la administración de cuando fue sheriff del condado, señor Tom Herrera, y para ello, bueno, pues han optado por solicitar o contratar la firma de abogados de San Antonio que participará en esta auditoría, y es que han detectado, pues, posibles malos manejos, falta de vehículos que en su tiempo, pues, adquirió el sheriff, el entonces sheriff del condado, así como también la falta de algunos fondos que él dejó, supuestamente, cuando se retiró o cuando ya fue reemplazado en el cargo. De esta situación, bueno, se ha venido manejando, pues, una gran controversia durante este tiempo, tomando en cuenta que son tiempos ya de elecciones justamente para este cargo. Bueno, habrá que esperar al resultado de esta auditoría. Por lo pronto, ya el sheriff del condado, el actual representante de esta cárcel, bueno, pues ha solicitado la intervención del FBI para que, pues, intervenga en esta situación y dejar más que todo en claro, pues, justamente el estado que aguarda este centro de detenciones en el que incluso, bueno, hay algunas deficiencias que el propio sheriff Tom Schmerberg ha hecho en la actualidad, todo para, pues, mantener o garantizar la seguridad de quienes aquí se encuentran compurgando cualquier delito. En otro orden de ideas, también nos va a conocer que esta mañana un nuevo accidente se registró al sur del condado de Maverick, un vehículo particular en el que viajaba una sola persona, bueno, pues, volcó por este camino denominado Thompson Road, que conduce a las minas de carbón y aparentemente, informes de los diputados del sheriff dejan entrever que este percance se originó por supuestamente exceder los límites de velocidad, pero hablando con el sheriff Tom Schmerberg, nos da a conocer que el rubro de accidentes automovilísticos se han incrementado en tan solo en esta semana, bueno, han tenido como escenarios caminos importantes localizados al sur del condado de Maverick. Este es mi reporte, Francisco Nidia, auditorio. Muchas gracias, Eliazar, por tu reporte. Muy buenas tardes. Fui a tener esta revisión, esta auditoría que se realizaba ahí en la oficina del sheriff en los periodos del 2010 al 2012 en que estuvo a cargo de Tomás Herrera, ya tenía varias semanas, el condado no había podido realizar la auditoría debido a que no había recursos. Tomás Herrera decía que había dejado 800 mil dólares, alrededor de 800 mil dólares en caja, pero la realidad era otra, había alrededor de 70 mil dólares y se pusieron a hacer la auditoría ya una empresa de San Antonio y detectó una serie de irregularidades que ahora van a ser investigadas por el FBI y por los U.S. Marshals para que determinen si hay algún delito que sancionar y si se consigna ante un juez esta situación. Y me llamó la atención que tomaba nota de lo que decía nuestro compañero Eliazar Ibarra, vehículos que no han sido encontrados, son bienes precisamente del condado que no aparecen, además de aparentemente desvío de recursos, ¿algo parecido a lo que sucedió en Crystal City? Sí, aquí el caso es también que en Igolpas, Texas o en Texas, cuando una autoridad distinta a la federal participa en operativos o decomisos de recursos, producto de delitos, hay un reparto. Entonces, el condado tenía una buena cantidad según los decomisos, pero estos no aparecieron. No aparecieron. Se habla también de préstamos a oficiales que no se ve que se hayan pagado. Vamos a ver en qué termina toda esta situación. Por lo pronto, ya está una investigación, una denuncia ante el FBI y los U.S. Marshals que deberá desencadenar en una consignación ante un juez en caso de que ellos determinen que hay delito. ¿Y este proceso cuánto podría tardar? Algunas semanas, pero acuérdate que lo que les sobra en Estados Unidos es tiempo y cuando tienen que llevar a llamar a cuentas a una persona, llaman a todos los involucrados también. Pues vaya escándalo que se prevé acá en el condado en contra del antes Chery Tomás Herrera. Tomás Herrera, ¿quién quiere correr nuevamente por esto? Exactamente, está buscando, ¿no? Le tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos. No le cambies, está en su edición más pertinente de Telezócalo. Amanece bien informado con Telezócalo Matutino. Un gran equipo de reporteros llevará a tu hogar la información más completa y veraz de Piedras Negras y toda la región, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Super Channel 22, el canal que todos vemos. El mejor regalo para este 14 de febrero lo tenemos en la esquina del vaquero. García Boots, sombreros de las mejores marcas, botas 4 Alba, Mezcalero, Río Grande, Bota Texas, con grandes descuentos, camisas, 50% descuento, cintos, una gran variedad de ropa vaquera para toda la familia. Te esperamos. García Boots, la esquina del vaquero. García Boots, la esquina del vaquero. En Pollo Feliz estamos de fiesta celebrando 40 años, ofreciéndote un excelente servicio, nuestro sabor único y la más alta calidad del mejor pollo asado al carbón, haciendo una deliciosa tradición en Piedras Negras. Hoy es Martes Feliz en Pollo Feliz. Compra un pollo y llévate medio completamente gratis. No lo pienses más. Ven a Pollo Feliz, familiarmente sabroso. Pollo Feliz, muy sabroso, muy sabroso. El amor, el amor, el amor, el amor, se siente en Super Channel 22. El amor, el amor y amistad, amistad. Vamos a celebrar. El canal que todos vemos me llenó de emoción. El amor y la amistad están presentes en Super Channel 22. Super Channel 22, el canal que todos vemos. Ya estamos de regreso, es la una de la tarde con 20 minutos. Si hay mensajes en el 878-1-22-22-22. Francisco, amigos, nos dicen, sigue la inseguridad. Ayer dejaron libre a José Villarreal, asaltante de mujeres que fue denunciado varias veces. Y nos dice, qué decepción. El alcalde habla tanto de seguridad y las mujeres seguimos indefensas, dejando libre a este asaltante. Este es lo que nos comentan, pero no se tiene, vamos, no se rectificaron aparentemente denuncias en contra de esta persona. Hay que también estar conscientes de que es muy importante en idea la capacitación a las policías para la forma en que consignan los casos. Porque también se están dando muchas liberaciones de gente que es consignada por delitos contra la salud, en arcomenudeo, pero a la hora que se consigna ante la PGR, el juez de procesos que está en Torreón, a la hora de revisar toda la documentación de cómo se consignó el caso, determina que no hay un caso, entonces los deja libres. Y eso es un problema también, porque finalmente sí hubo una detención, pero se tuvo algún detalle, alguna falla en su consignación, y eso es lo que está dejando en libertad. Yo supongo que también en este caso a este asaltante de mujeres, que sí debe ser preocupante para sus víctimas y para quienes viven en los sectores donde afectó, pero sí es importante también que la capacitación a los policías municipales y estatales, incluso a los ministeriales, sea permanente y que se les verifique bien cómo se consignan los casos. Y que de alguna manera ayudamos los medios de comunicación, al transmitir las imágenes, ya sea a través, en este caso, de Superchannel 22 y de redes sociales, y saben la gente que están ya detenidos y con esto pudieran animarse a presentar su denuncia. Pero les agradecemos que estén señalando esta situación. También nos comentan, buenas tardes, si alguien publicó que tiene una silla de ruedas en buenas condiciones, que done porque hay un enfermo de 110 kilogramos y perdió hace poco la vista, es muy difícil poder llevarlo al doctor. Vamos, que si alguien tiene alguna silla de ruedas para una persona que pesa 110 kilos y que perdió la vista y requiere atención médica. Les agradecemos sus mensajes, 878-122-2222, sus quejas, sus comentarios y alguna información que requiera estamos a su disposición. Pues hablando de información, las láminas, las placas que vemos para discapacitados, no solamente deben portarlas los automóviles y obviamente los ciudadanos que así lo requieran. Esto lo dijo el recaudador de rentas Jesús Mario Flores Garza. La oficina de recaudación de rentas a tramitar sus láminas de discapacitado debe de contar con un certificado médico que avale que cuenta con una discapacidad, por lo que es difícil que se presente algún fraude al momento de otorgar dichas placas. Así lo declaró el recaudador de rentas Jesús Mario Flores Garza, quien reconoció que sí han acudido algunas personas fingiendo algún tipo de discapacidad con tal de pagar menos por sus placas, pero que al momento de solicitarle su carta, desisten del trámite. No podemos considerar que sea un fraude, de verdad, es este, es, dice, bajo la lupa quiere decir que se está viendo que realmente quien tenga una discapacidad sea el que tenga las láminas, no cualquier persona. Lo que pasa es que en la ley se establece que si tú eres una persona sana, pero tienes, tu padre es una persona que está discapacitada y requiere un vehículo para su traslado, tú puedas obtener, aunque estés una persona capaz, puedas obtener unas láminas para apoyar a tu padre, ¿verdad? Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Y el jefe de inspectores del municipio, Gerardo Velásquez, informó sobre la clausura del bar Tónder ubicado en la avenida López Mateos. El jefe del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales, Jesús Gerardo Velásquez Méndez, dio a conocer que a la madrugada del sábado 6 de febrero fue clausurado el bar Tónder por violar el horario de cierre de negociaciones de este tipo, situación en la que reincide por segunda vez. Indicó que a las 2.15 de la mañana del sábado todavía se encontraban en el interior del bar cerca de 12 personas, las cuales además continuaban consumiendo alcohol, por lo que se determinó clausurar el establecimiento. Nosotros, la instrucción que tenemos por parte de la superioridad, el licenciado Armelo Costillón, es de que aplicamos el criterio en cuestión de cierres, otorgar 5 o 10 minutos, pero obviamente sin que estén consumiendo bebidas alcohólicas, y más que nada que se encuentren máximo 2 o 3 personas, obviamente sin consumo de alcohol, y pues aquí la cosa fue que estaban todavía consumiendo alcohol a esa hora, entonces pues se procedió a la clausura. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Es la una de la tarde con 25 minutos, vamos con nuestra jefa de información, Dariela Macías, que está en la vía telefónica. Dariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi día, ¿qué tal? Francisco, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Déjenme decirles que hay información importante para toda la gente que ha estado preguntando sobre el proceso de mudanza de quienes viven en este momento en el sector conocido como Luis Donaldo Colosio. Hemos tenido muchos mensajes, ustedes saben, también en los noticieros, de gente de ese sector que pregunta para cuándo inicia ya la mudanza. Les han dado fecha en varias ocasiones y no se ha realizado, pero hoy platicando con el alcalde justamente en ese sector, nos comentaba que el proceso de mudanza será a partir del 17 de febrero, a partir del 17 de este mes, inicia ya el proceso de mudanza, será al menos en tres partes, según lo que él daba a conocer, cerca de 120 familias en cada una de estas fases, y se les dará el apoyo para que puedan llevar los muebles o la ropa que ellos tengan, las puedan llevar hasta ese sector que está prácticamente al otro extremo de la ciudad. Entonces, a partir del 17 de febrero inicia ya la mudanza, para todos aquellos que estaban interesados sobre este tema, los habitantes del sector Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo va a ser la situación para aquellas personas que se ha dado en estas personas que viven aquí en la Colosio, que rentan la vivienda que les otorgan y se regresan nuevamente ahí a un costado de las vías del ferrocarril? El alcalde comentaba que toda la construcción que se encuentre en ese lugar va a ser demolida. Van a acercar ese lugar, van a acercar las vías a lo largo para evitar que se vuelva a presentar esta situación, que haya gente que quiera ir a poner ahí su vivienda como lo que hemos visto ya desde hace mucho tiempo. El alcalde comentaba que las 120 familias que se muden son 120 casas o cuartos que van a ser demolidas porque están en terreno federal. Y pues se ve que ya está prácticamente terminada toda la urbanización, áreas comunitarias y todo en esta zona de acá de la Gobernadores. Sí, Francisco, el día de hoy realizamos este recorrido con el alcalde y bueno, las casas ya están, ya tienen agua, ya nada más, bueno, que los usuarios al momento que se muden pues hagan sus contratos de luz, por ejemplo, la pavimentación ya en cuestión de dos o tres días quedan listas las dos calles que faltaban. Se está construyendo también un jardín de niños, se está construyendo una primaria, se está ya por terminar, ya está casi a un 98% el centro comunitario. Entonces, el alcalde hoy decía que toda la gente que vive actualmente en Luis Donaldo Colosio va a tener cosas que no ha tenido en toda su vida, así lo decía el alcalde, van a tener una vivienda digna, van a tener acceso a las escuelas que van a estar en ese mismo lugar y van a tener acceso también al centro comunitario. Te digo, ya casi está todo listo y el 17 de febrero es la fecha que el alcalde dio para que inicie la mudanza en tres partes. Pues ahí está la respuesta, Dariela, Francisco, a las familias que era la constante en nuestro centro de mensajes, ¿cuándo se dará esta reubicación? Ya hay fecha y esto será el 17 de febrero. Así es, ya tenemos aquí la información, por supuesto, para ustedes a través de Telezócalo, toda la gente del sector Luis Donaldo Colosio, pues ya serán las autoridades quienes se vayan acercando con ellos para ver quiénes son los primeros 120 y luego ya las otras dos fases, pero sí hay que estar muy pendientes. Muchas gracias, Dariela, por esta información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues esperemos que se haga rápido esta mudanza, Nidia, porque igual se van a ir las familias, no van a tener luz y agua. Exacto. Entonces, ojalá y se instale un módulo ahí, tal vez se podría instalar un módulo de Comisión Federal. Expres, atención exprés para los usuarios. Para que fuese rápido este trámite, porque de otra forma la gente se va a quedar en la Colosio. Va a seguir en la Colosio. Y van a rentar. Estas casas o pies de casas que tienen acá en la Gobernador, es una costumbre de mucha gente que tiene varias viviendas rentadas fuera de la Colosio. Y además, ojalá que se haga esta medida, sea cierta esta que nos dice Dariela, de derribar o derrumbar todas las construcciones, por más endebles y por más humildes que sean, pues que no permita que los vecinos o los residentes que en este momento están ahí regresen y que no sea impedimento también porque pudiera ser, no, así como lo comentas la tardanza, no tengo luz, no tengo agua, ¿a qué me cambio? Mejor sigo aquí en mi colonia. Y también, Nidia, la gente que tiene aves de corral, caballos y otros marranos incluso ahí en ese sector, pues va a ser imposible que se muden con ellos. A esta zona ya urbanizada, que va a ser un problema porque los terrenos son más pequeños y también en la medida que esta mudanza se haga rápido, se va a evitar que nuevas familias se instalen en forma irregular ahí en la Colosio, porque tú vas a la Colosio y cada día hay una vivienda más de cartón o de bule o de tarimas de desecho, hacia nada, ¿verdad? Y son un problema y son un riesgo porque se ocasionan incendios ahí en el sector que pueden arder varias viviendas. Toda la fila de casas, sí. Y bueno, pues ahí está esta respuesta ya, la información que usted nos solicitaba, ojalá que todo termine bien porque merecen también un mejor lugar donde vivir. Tenemos mucha más información por antes, una recomendación con nuestro compañero Leo Valdés. Muchas gracias compañeros. Si deseas confianza, rapidez y excelente servicio, yo te tengo una recomendación. Gasco Gasolineras, que le ofrece el 100% de efectividad al cargar su combustible en sus gasolineras. Personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día. También tenemos venta de aditivos y lubricantes. Gasco Gasolineras, le brinda confianza, amabilidad y rapidez. Los servicios con los que cuenta son cambios de fluidos, revisión de niveles y facturación electrónica. Así que ya saben, si quieren cargar gasolina, Gasco Gasolineras es su mejor opción. Con los que inventamos la calidad y servicio, Gasco Gasco. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco Gasco Gasco. Gasco. Tu gasolinera. Centro de Activación Express Telcel. Abre sus puertas en Avenida Lázaro Cárdenas, Local 2. Planta Baja, en Plaza Las Palmas. Ofreciendo todos los servicios como contratación de planes, renovaciones, venta de equipos de contado o pagos. Y mucho más. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Centro de Activación Express Telcel. Servitec. Distribuidor autorizado Telcel. Llegaron al mirador todos los productos para esta cuaresma. Contamos con frutas y verduras frescas los martes, miércoles y jueves. La mejor carne de la región, 100% de engorda. Farmacia, abarrotes y para apoyar la economía de las familias, El Mirador continúa con el raspadito, con descuentos del 20, 30, 50 y 100% en su compra de 100 pesos o más. Visítanos en todas sus sucursales. El Mirador, siempre cerca de ti. La Subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza es la institución encargada de prevenir y combatir los delitos de naturaleza electoral. Funciona de manera permanente con autonomía jurídica, técnica y funcional. Tiene la responsabilidad de dar certeza y celeridad a las investigaciones relativas a los delitos electorales que pudieran cometerse en los procesos electorales y que están contenidos en la ley general en materia de delitos electorales. Subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. En Pollo Feliz estamos de fiesta celebrando 40 años, ofreciéndote un excelente servicio, nuestro sabor único y la más alta calidad del mejor pollo asado al carbón, haciendo una deliciosa tradición en Piedras Negras. Hoy es Martes Feliz en Pollo Feliz. Compra un pollo y llévate medio completamente gratis. No lo pienses más. Ven a Pollo Feliz, familiarmente sabroso. Pollo Feliz, muy sabroso, muy sabroso. ¡Pollo! Pues estamos de regreso, es la una de la tarde con 34 minutos. Hay mensajes y quejas al 878-122-2222. Nos dice, quería preguntar dónde puedo poner una queja de un director de la Escuela José R. Mijares, que está ubicada en la Colonia Guillén. Lo que pasa es que el viernes el director corrió a mi niño y a un compañero porque le dieron la queja que a un niño les había pegado. El director les dijo, no me gusta que me den chismes, y les dijo que se presentaran el lunes porque los había corrido que fuera su mamá por los papeles del niño, simplemente porque le informaron que un niño les había pegado. Bueno, pues ahí está la denuncia, tienen que ir a servicios educativos, ¿no? Con la profesora Berta Casas. Pues que falta de criterio del director. Imagínate. Finalmente él debe conciliar y atender una queja de los alumnos para investigarlo si es cierto o no y proceder de acuerdo a... Si es un caso de bullying. Exacto. Bueno, y también nos están enviando imágenes de un automóvil con placas tejanas. Es una camioneta, aparentemente es una Winstar, no alcanzamos a ver bien, pero les vamos a transmitir las imágenes en un momento más. Se queda estacionado a media calle, ahí frente a la técnica número 5. No llega ningún elemento de tránsito, nadie lo sanciona, deja su vehículo a media calle, se baja a la escuela y sale como si nada, y dejó ahí el automóvil parado por lo menos unos 10, 12 minutos es lo que nos están denunciando. Ahí está el centro de mensajes disponible para ustedes, 878-122-2222, para que nos hagan llegar sus quejas. ¿Será algún maestro? Pues son placas tejanas, no creo que los maestros sean tejanos, sí. Algo que pueda tener doble nacionalidad. A lo mejor es el maestro de inglés, exactamente. Bueno, puede sonar a broma, pero sería un abuso, ¿no? Que tengan su, imagínate, doble nacionalidad. En fin, también nos dicen, ojalá puedan mandar al reportero a la Colonia Constancia, porque están tapadas las alcantarillas del fondo del arroyo, huele muy mal y no se aguanta. Esto es en la calle Vázquez, Guillén de la Colonia Constancia. Les agradecemos todos sus reportes. Más información local, el día de hoy el padre Arturo Valadez Pizarro invitó a los feligreses católicos a vivir la cuaresma que inicia el día de mañana. Con este día, como menciona, iniciamos el tiempo de penitencia, de reconciliación, de oración y de ayuno. Es una práctica que nos invita a la iglesia como un alto en nuestra vida para reflexionar en nuestra situación personal para con Dios. Y a través de las diferentes actividades que nos presenta, como son los ejercicios cuaresmales, como son los sacrificios y sobre todo en este año de la Puerta Santa, pues acercarnos a Dios. El signo que nosotros realizamos es a través de la imposición de ceniza y con este empezamos la cuaresma. Es un signo exterior que nos recuerda que polvo somos y polvo nos convertiremos. Es la una de la tarde con 37 minutos. Le informo también en Telezócalo Vespertino que ya iniciaron los trabajos de rehabilitación en el albergue migratorio que se ubica en la Colonia 28 de Junio. Iniciaron ya los trabajos de infraestructura de lo que será el albergue transitorio para menores migrantes en la Colonia 28 de Junio y se prevé que esté listo para mediados del año. Así es, pues muy contentos. Hemos estado trabajando muy de la mano con el Ayuntamiento de Piedras Negras gracias al apoyo del alcalde Fernando Puro en Johnston. Y pues con el compromiso del gobernador Rubén Moreira Valdés de la señora Carolina Vigiano de instalar este albergue transitorio para menores migrantes, es para nosotros un gusto el que podamos estar ya trabajando sobre la infraestructura y pues el contratista está ya en los arreglos que se requieran y esperemos lo antes posible poder estar ya inaugurando junto con el gobernador y el alcalde esta infraestructura que como ya te había comentado albergará un promedio de 30 menores, tanto en el área de niños, niñas, el área de cuneros, la cocina, los dormitorios. Entonces, pues la finalidad es que sea unos días de estancia agradables en lo que se llegue a su lugar de origen, ya sea por medio de los parientes o el traslado que hacemos nosotros a través de vía aérea, vía terrestre. Pues esperamos que para mediados de este año, depende mucho a veces del clima, del contratista, algunos inconvenientes que se puedan presentar, pero esperamos que a mediados de este año pueda estar por acá el gobernador Rubén Moreira Valdés y junto con el alcalde Fernando Puro en Johnston, dando el arranque a este albergue para menores migrantes. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 22, Hilda Águila. Y se presentaron varias quejas en contra de la Junta de Conciliación y Arbitraje, presuntamente porque hay lentitud en los casos que ahí se han denunciado por despido de trabajadores. Aunque una de las instrucciones que se han girado a todas las juntas locales de conciliación y arbitraje en el Estado es debatir el rezago de expedientes, el señor Humberto Contreras Chávez denunció públicamente que en ese tribunal laboral no han atendido su denuncia por despido injustificado que interpuso hace ya 10 años. Mencionó que ha dialogado con el procurador del trabajo, Francisco Javier Favela, pero hasta el momento no le ha resuelto nada, incluso se quejó de que le cambiaron toda su declaración haciéndolo ver como un trabajador conflictivo, por lo que pide la intervención de autoridades de la Secretaría del Trabajo para que revisen su caso. Yo la puse por accidente de trabajo, la demanda, pero resulta que la cambiaron allí, ya cuando tenía yo peleando, pues parece que tres años, resulta que fui y entonces pedí una copia, pues no me querían dar nada, hasta que ya entró este Humberto, otro procurador que entró allí, y ya fue él quien me resolvió, dijo, no, dijo, pues aquí, dijo, estaba todo, pues que tuvo esto y lo otro, ahí me enseñó los papeles, entonces ya las vi yo, pues ya estaba todo cambiado, la demanda, ya no era señor de trabajo, ya estaba yo que, pues que yo le andaba alborotando los trabajos al señor, y que esto y que el otro, y pues hizo largo el problema. Lo único que se pide es que se le resuelva. Porque se me resuelve el problema de una vez, digo, porque ya tengo mucho tiempo, batalla y batalla, y ya he gastado más de lo que me van a dar, yo creo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. La una de la tarde con 40 minutos, comparto con usted la imagen de este vehículo que se estacionó a media calle, pues, en el tráfico, es en la calle San Luis, donde están los estudiantes de la técnica 5, ahí dejó el auto, hay familia arriba de este automóvil, es una camioneta con placas tejanas, se baja por espacio de nueve minutos, nueve, diez minutos, la gente se esperó a ver si regresaba o no regresaba, o empujarla entre todos, pero ahí está, ¿no? A veces también la imprudencia, ahí están las placas, BP7, pero ahí se ve, ¿no? Eso no lo harían igual, ¿verdad? No, obvio, no. Imagínate, en menos de esos nueve minutos llegan y lo recogen al señor con todo y su camioneta. No, es para cuando el caro tiene su ticket de multa de varios cientos de dólares. Si hay personas, se ve una señora, ¿no? Arriba del vehículo y les agradecemos que para eso sirven los teléfonos celulares. Y acá, mientras tanto, la otra camioneta, color guinda, tratando de pasar ante esta imprudencia. Obstruida la vialidad. Imagínense, estos son los abusos. Hablando de sus quejas y comentarios, nos dicen aquí en la calle Mar de Cortés, a espaldas de la colonia Constancia, no nos han pavimentado, nadie nos hace caso, nos dicen que no corresponde a nadie, que ya tenemos más de cinco años viviendo en este sector, nada más ponen bordos, pero con el material que sobra. Les agradecemos sus llamados, también nos denuncian que en la colonia La Esperanza, atrás de la empresa NIS de México, hay un terreno baldío que representa un peligro para los estudiantes que cruzan por este sector. Les agradecemos que nos hagan llegar sus quejas, 878-122-2222, a través del centro de mensajes, pero también nos puede llamar 78-22-815. Bueno, hablando de ayuda y apoyo, es la diputada local Sonia Villarreal, quien informó que buscará con el Congreso del Estado alguna forma de terminar con las llamadas de extorsión. En que, bueno, pues a mí me está entrando una llamada, yo veo la LADA 878 y confío que va a ser alguien de aquí, que a lo mejor no tengo su número, entonces contesto y pues resulta que es una llamada de extorsión de una persona que está en otro estado y que le fue demasiado sencillo conseguir un chip con tan solo pedirlo, ¿no? Entonces, por eso también se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, bueno, pues que precisamente chequen ese detalle, ¿no? Y que no siga ocurriendo, para que la gente volvamos a tener confianza en que podemos contestar el teléfono y va a ser alguien de aquí de la ciudad y no una llamada de extorsión. Creo que fue un punto de acuerdo importante y que, bueno, pues que así como dijo el alcalde, que esperemos que no solamente el Congreso local lo tome, sino que también sea tomado por el Congreso Federal. Fíjate, a nivel nacional el delito que ha aumentado es el de extorsiones, llamadas de extorsión y mucha gente cae en este tipo de delitos como víctimas, pero también platicábamos con el alcalde hace unas semanas sobre este tema. En pocos municipios se hace algo al respecto, por ejemplo esto de los chips, los teléfonos públicos, los teléfonos públicos para heladas internacionales que están muy relacionados también con esto. En otras ciudades el problema está persistente y creciendo, pero no hay una comunicación entre la autoridad municipal con las empresas involucradas que finalmente, pues para poner en cierta forma candados y evitar que se vendan chips de ciudades que no corresponden. Que no corresponden, exactamente. Sobre todo, o que hay una facilidad para comprar un chip, te dan saldo, 30 minutos y redes sociales gratis y ya es un arma para los delincuentes. Aquí se venden números de saltillo. Sí, es muy, muy peligroso. Tal vez se pueden vender si son de Nava, pero aún así es un riesgo. Deben de corresponder a la región cada uno de los teléfonos. Y que no se tiene un registro correcto. Tú puedes dar el nombre que quieras, la dirección que quieras, si no hay un control sobre la venta de esto. Se quiso hacer una base para un registro nacional y fracasó, como han fracasado muchos proyectos de este tipo, incluso para los registros de autos. De los autos, ¿te acuerdas? Es el RENAVE famoso y no pasó nada. Que lo iba a manejar un delincuente argentino. Imagínate. Así están las cosas, pero hay que tener mucho cuidado, no contestar números o llamadas de personas que usted no conozca y no dar datos. Lo inmediato que nos preguntan es, esta información yo la escuché en un comercial del municipio de Nava, donde lo primero que te dicen es quién habla y tú das tu nombre, ¿no? Con quién quiere hablar y ahí ya evitamos el robo de datos y que nos puedan extorsionar. Les recuerdo el centro de mensajes que está disponible, 878-122-2222, 878-122-2222. Soy quien mandó el mensaje para la silla de ruedas. Si alguien tiene una, favor de comunicarse al 878-770-6749. Se requiere una silla de ruedas para trasladar a una persona que pesa 110 kilos, una persona que perdió la vista, pero que requiere seguir yendo al médico. Así que ahí está la información. Eso podría atender los DIF municipales también, ellos tienen una... Pues ojalá que sí, sí. O los rotarios. Con ruedas de esperanza. Vamos a gestionar ahí con los rotarios para ver si hay alguna respuesta. Normalmente el DIF te los puede facilitar temporalmente también este tipo de ayudas. Por lo menos, ¿no? Para cuando va al doctor. Le tenemos mucha más información, pero antes una recomendación con nuestra compañera Vanessa Padilla. En Pastelería La Fe te ofrecemos los más bricos pasteles para toda ocasión. De tres leches, rollo de fresa, alemán, zanahoria, chocolate y muchos más. También contamos con repostería y decoramos el pastel con el personaje de tu preferencia. Y para este 14 de febrero, Panadería y Pastelería La Fe puede plasmar la foto de tu pareja en un delicioso pastel. Estamos ubicados en Mar Adriático 1646, Colonia Coros. Llama al teléfono 127-1755 o al celular 878-108-6998. Abrimos de 8 de la mañana a 10 de la noche de lunes a sábado y los domingos de 8 a 8. Familia Hortado y atento personal, lo esperan. En esta temporada de frío, es importante proteger el medidor y las tuberías para que no te falte el agua. Evita que se rompa el medidor y tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel, periódico y bolsas de plástico y ajústalo con una cuerda, mecate o cinta adhesiva. Recuerda dejar descubierta la carátula del medidor. Cimas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Frontera Limpia, Piedras Negras. No te pierdas este miércoles el programa especial Platicando con el Cónsul. Un programa donde podrás resolver todas tus dudas con el Cónsul titular de México en Igolpas, Texas, Ismael Naveja. Te esperamos este miércoles a las 12.30 del mediodía. ¿Dónde más? Por Super Channel 22, el canal que todos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú tienes un reporte que dar, denuncia Ciudadana o Servicio Social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá! Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Bueno, pues estamos de regreso y les agradecemos sus mensajes, 878-122-2222. También nos preguntan, ¿qué razón tiene de las becas Prospera? Este mes ya hay información sobre este pago, después del día 15 ya se ve, empieza la programación de ese tipo de apoyos, la entrega de esos apoyos. De las recargas. De esos apoyos, sí. Y donde siguen sin huevo es en el CAVE, en el centro de, precisamente de la tarjeta sin hambre, siguen todavía sin huevo. Pero qué raro, o sea… Es un producto de alta demanda también. Sí, pero no es complicado su abasto, ¿no? Está muy extraño. Pues si no, que compren aquí con los comerciantes locales. Sí, que vayan aquí a Allende, por ahí hay varias… Debe de haber, si no hay en el mirador. Vamos ahora a un enlace con nuestro reportero urbano, Salvador González, que se encuentra ya con información importante. Chava, buenas tardes, ¿dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal? Francisco, Nidia, les saludo con mucho gusto en esta tarde. Me encuentro a espaldas del Jardín de Niños Rosa María Herrera Pérez, acá en la colonia 24 de Agosto. Bueno, recordemos un tema que nos insistía mucho el licenciado Nidia Francisco sobre la limpieza de predios baldíos a espaldas de este jardín de niños y también a espaldas de una capilla que se encuentra aledaña a esta institución educativa. Porque en su momento señalábamos que ya se había atendido el problema de una persona que denunciaba, sobre todo que muchos perros que iban y les tiraban ahí, que ya los había enterrado en varias ocasiones, pero seguían tirando a estos animales ya a punto de descomposición. Inclusive amenazaba muy concreto en el mensaje que decía que estos perros los iría a tirar allá frente a la presidencia municipal de no atenderse su queja y su denuncia. Hoy nos encontramos aquí con una de las profesoras de este jardín de niños porque sabemos que son los principales afectados derivados precisamente de este foco de infección. Y como lo mostramos ahí en las imágenes, al fondo, precisamente pues ya hubo remoción de escombros, se fue atendida esta petición, pues ya un poco más tranquilos los profesores, porque son los animales rastreros los que se venían a esta institución educativa y aquí se encontraban de todo, desde tarántulas, algunas víboras aquí al interior de esta institución educativa, pero que hoy el panorama es totalmente diferente. Y ahí frente a nosotros tenemos a la profesora, ¿su nombre, maestra? Mildred Espinoza. Mildred Espinoza, que es la que nos atiende en esta tarde aquí en el Jardín de Niños. Y maestra, comentar sobre todo que ya hubo atención por parte de la autoridad. Sí, vino al municipio a limpiar en el mes de diciembre. Removieron todo lo que tenían, había muchos árboles y nos hicieron limpieza. Pero hay gente que viene y tira la basura. ¿Usted los ha visto, maestra? No, no, pues lo hacen en la tarde o en la noche. Pero ya la remoción de escombros en toda esta parte, pues para ustedes un poco más de tranquilidad, ¿no? Sí, porque se ve, nos vemos más, hay más seguridad, visibilidad. Muchas gracias, maestra. Gracias. Pues hay lo que nos comenta precisamente la profesora de este Jardín de Niños, Francisco Nidia, y le vamos a caminar un poco, sobre todo, para mostrarles también en la parte trasera de esta capilla que se encuentra aquí en la Colonia 24 de Agosto, sobre la calle Aquiles-Serdán, cruce con calle Colón, esta calle que divide a colones como Fraccionamiento Nueva República. Bueno, ahí está, al fondo esa capilla. Pues esa es la parte que nos comentaban. Bueno, ojalá y no nos introdujemos otra vez y la persona que denunciaba a través del centro de mensajes nos pueda informar sobre todo de esta presencia que hoy hacemos aquí en este sector del municipio de Piedras Negras. Atendiendo quejas y denuncias, Francisco Nidia, muy buenas tardes. Chava, buenas tardes. Gracias, Chava. Muchas gracias. Buenas tardes. Limpieza ya en la Colonia 24 de Agosto es justo, ¿no? Sí, por cierto, anoche también se atendió la fuga ahí sobre el Pérez Treviño, Nidia, que afectó a muchas colones, pero quedó resuelta, ¿no? Bajó la presión en algunas del agua potable, esa la entrada del fraccionamiento don Antonio y su term, pero era un ojo de agua, ¿no? Ya nos lo había compartido nuestro compañero. Sí, era una línea importante esa que abastece la parte alta de la ciudad y provocó algunas molestias temporales, pero que ya quedó resuelta también para evitar cualquier situación de riesgo mayor o que hubiera una falla de más importancia y que afectara durante más horas. Sirven muchísimo las denuncias que usted nos hace para que las dependencias sepan dónde es que urge trabajar. Sí. Vamos ahora a las notas más leídas del día de hoy en la página web de Zócalo, en zócalo.com.mx. La nota más leída del día de hoy esta mañana fue este niño que murió en los brazos de su madre luego de participar en un accidente en la ciudad de Saltillo con la esperanza de salvar a su hijo. Una madre de familia tomó a su joven entre los brazos y subió a un taxi para trasladarlo a un hospital al más cercano junto con su otra hija, pero llegaron tarde, el menor ya había fallecido, un choque lateral que provocó un impacto mortal a un menor. Más de 18 mil 700 visitas en esta nota el día de hoy en la página web de Zócalo. Otra de las notas también más leídas es de un policía ministerial que se alocó y comenzó a realizar disparos, molesto por el arresto de un amigo, esto también ahí en la capital del estado, en Saltillo. La nota tiene más de 2 mil 700 lecturas y finalmente otra nota en Saltillo. Se genera esta renuncia de un colaborador del alcalde Isidro López Villarreal, que José Antonio Lascano Ponce presentó su renuncia al alcalde Isidro López y prepara su salida de la Dirección General de Infraestructura en medio de una serie de problemas graves que enfrenta la capital del estado por varios colaboradores que le han renunciado al alcalde en medio de un caos en esta capital, caos no sólo en materia de infraestructura y servicios, sino también en seguridad. Más de 1.700 lecturas. Lo invitamos a visitar periódicamente la página web de Zócalo con notas en tiempo real de información local, internacional, deportes y nacional. Pues ahí está la información en la que usted puede tener acceso. Francisco, hablando de información, nos preguntaban sobre la fecha de las becas Prospera. Estas serán del 8 al 10 de marzo. Del 8 al 10 de marzo, ahí está la información ya precisa para quienes están preguntando sobre la recarga de, o vamos, las becas Prospera. Y bueno, recordarle que hay una persona que está solicitando una silla de ruedas. Si usted en el auditorio tiene información o desea compartirla, 878-770-6749 es el teléfono que nos dejan y usted puede seguir enviando sus mensajes al 878-122-2222, que es el centro de mensajes de Telezócalo Vespertino. Y el día de hoy se realizaron brigadas en el Auditorio Municipal de Nava, en donde se concentraron varias dependencias de esta ciudad de Nava para atender servicios y denuncias para los residentes de Nava. Las brigadas se realizaron en el Auditorio Municipal el 29 de febrero, con módulos de áreas municipales, así como también empresas que ofertaron sus vacantes de diversos sectores, el sector comercial, industrial, que están instalándose ahí en la región 5 Manantiales y en el corredor industrial Nava Modelo. El municipio aprovechó también para realizar brigadas de salud también para los residentes ahí de la cabecera municipal. Por lo que podemos ver, Francisco, de detección de cáncer. Las unidades rosas que están por todo el estado y en este caso, bueno, pues le tocó al municipio de Nava. Y es que es importante, Francisco, somos algo un poco reacias, ¿no? Las mujeres a dejar que nos revisen, a dejar que nos toquen, pero cuando se detectan cualquier enfermedad y en especial, bueno, pues el cáncer cuando se detecta a tiempo es totalmente curable. Así que bien por estas jornadas cuidando a las mujeres, en este caso el municipio de Nava. Sí, muy preocupada la alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna por este tipo de brigadas de salud en Nava. Como debe de ser, bueno, pues es martes, pero seguramente usted tiene planes. Vamos a tomar en cuenta el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de esta tarde esperamos cielo mayormente despejado. La temperatura podría llegar hasta los 23 y 24 centígrados. Esta noche mínima de 4 grados 40 Fahrenheit y el viento soplará con dirección del oeste. Para mañana miércoles mitad de semana cielo despejado, 26 grados a máxima temperatura mínima de 7 centígrados. Y a partir del jueves aumenta las temperaturas en 27 grados máximas, mínimas de 10. El sábado un poquitito más fresco, 25 grados a máxima temperatura y la mínima de 9 centígrados de acuerdo al pronóstico del tiempo. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Es así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero vespertino de Telezócalo de día martes, Nidia. Así es, hay que hacer planes, Francisco. Viene el fin de semana llenos de mucho amor. Por lo pronto abríguese porque si no, no llegamos al fin de semana, ¿no? Esta noche hay 4 grados mínima temperatura y a cuidarnos. Prepárese para sus regalos del 14 de febrero, no ande el sábado en la tarde buscando a ver qué le va a regalar a su pareja, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo también. Sí, sí, sí. Un detallito. Lo importante. Gracias a vos que se haya informado bien con Telezócalo vespertino. Muchas gracias. Lo invitamos a punto a las 8 de la noche y una cita con nosotros para la edición nocturna con la periodista Dariela Macías. Gracias. Muy buenas tardes, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.